Música Muy bien, aquí estamos con los prolijos, bueno, parte de los prolijos. Una partecita. Los más prolijos de todos, por eso los invitamos, los otros son tremendos. Gracias, mi gente. Bueno, repetimos, el 10 de agosto, sábado 10 de agosto, allí en la cita. ¿Ya está todo pronto? ¿Todo pronto? Sí, sí. ¿Podrían ir a mañana? Sí, no, pasado mañana. Me queda la duda, los invitados, ¿qué van a estar en el escenario con ustedes? Mirá, va a estar Mick Jagger, ya me confirmó. Está buenísimo. ¿Sabés qué está bueno? Que lo tiren, porque a veces el invitado vende más que vos mismo. A mí me pasaba, decía, no, ¿quién está? No, no, no vayan por fulano, me engaño. Tenemos una lista de invitados, pero todo sorpresa, así que la gente va a tener que ir a enterarse en vivo. ¿Las entradas por Ticantel? Ticantel, más baratas, anticipadas. Y bueno, el día, el toque, la boletería, la sala, cualquier día que quieran. Aprovechen a sacar la clave con anticipación. ¿Qué tema vamos a hacer? Bien. Se agota, se agota. ¿Tema que vamos a echar ahora? Mirá, vamos a tocar el mismo que están pasando, así que es un lavado de cerebro terrible para siempre. Los conejos gigantes. Espero que disfruten, compuesta por mi amigo Diego Maturro, mi amigo personal. Gracias, Fede. Quiero mandar un saludo a toda la hinchada del mancha. Y gracias a... Bueno, nos despedimos, gracias, chicos. Felicitaciones y éxitos, ¿eh? Dale, nos despedimos esta mañana. Dale, chau, chau. Que pasen bien. Ahora que estamos más viejos que antes Y que no existen los conejos gigantes Ahora que estás grande Empiezas a preguntar ¿Qué estuviste haciendo mal? Seguro que irás por la mitad de tu vida Y distinguís lo que es verdad y mentira Te hiciste medio grande Y seguís haciendo mal Se te da por cambiar Me mareo de mirar a todos lados No preciso más de lo que tengo a mano La ciudad que recordar no es la de antes Los caminos que algún día transitaste Si buscas lo que tenías te lo advierto No vas a hacerse más que perder tiempo La receta de la inmortalidad El hechizo de querer siempre ganar La batalla eterna de la felicidad Es victoria si pierdes la vida Soledad 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 ¡Gracias!